Bien, aquí olvidé la calle, no me acuerdo cómo se llama, Tonalá, en Tonalá y viaducto. Tenemos este edificio también, de los que quedamos, que tienen que, o sea, quedaron muy dañados, pero ese es el, eso era lo que tenía que hacer el edificio, soportar realmente. Ahora sí, estamos viendo, todavía están los escombros, todavía no ha sido recogido, pero este, ya comenzaron a hacer, ya debe comenzar a hacerse la demolición del edificio, así que bueno, aquí realmente sí, el daño fue muy, muy, muy severo, pero soportó, soportó que fue lo importante y pues para eso hoy, ad hoc, lo que tenemos. Es una tarde muy, muy, muy lluviosa, muy, muy brumosa, así que bueno, ahora sí, miren, nos vemos en los escombros, chicos, saludos.